La naranja es democrática, está en todas partes, es jugosa, se cultiva donde quiera que pueda ser, entre las mañanas, entre más tomes, más saludable, y me encanta la naranja. Bienvenidos a mi mundo naranja, vamos a ver qué pasa. Hablaremos de consumo responsable, un gran desafío. Vamos a ver si es audacia, ilusión o pendejada mía. Una apuesta audaz en Barranquilla. Me dijeron que tenía que mirar para acá y entonces es clave. Yo siempre quise estar en la primera línea, en mi familia, yo no entendí por qué había nacido de sexta, fuimos siete y a mí me tocó de sexta, cinco mujeres, dos hombres, tres no nacieron, los tres primeros. Yo no entendí por qué eso, por qué a mí me tocaba estar no en la primera línea. Mi familia. Enseñé esto para que no me conmovieran. Mi mamá se fue hace un mes. Y soy psicóloga y he dado miles de conferencias. Mi mamá está allá y yo estoy en sus brazos. Fíjense que mi mamá estaba en embarazo. Hoy estoy estrenando. Mis zapatos de colegio. Yo nunca lo había estrenado, pero no porque no tuviéramos recursos, sino porque mi mamá desde pequeños nos enseñó que había que cuidar las cosas para que pasaran a nuevas generaciones y los pudiéramos cuidar. Si observas terrible desde chiquita, qué pobre mi mamá. Yo me cortaba el pelo así con la tijera. Tenía una manera de ser totalmente irreverente. No me gustaban las normas, los patrones y desde chiquita decía por qué hay que hacer filas, por qué no se puede estar de una vez en la primera línea. Y fui evolucionando con este sentimiento de, a ver, qué puede pasar. Me hice psicóloga. Y la primera línea de mi formación fue la salud mental. Alrededor de este entorno, el hospital, cambió mi vida, mi manera de entender lo que mis profesores me habían enseñado. Me conmovió profundamente una situación que viví de carácter contundente. Estábamos en una sala de discusión de casos y de análisis. Todos los profesores, los alumnos, los practicantes, ya yo era formada como psicóloga, en una sala así redonda. Olía terrible a creolina. No sé si conocen ese olor tan horrible para como desinfectar heces. Ese era tenaz el ambiente. Y de repente yo estaba ahí, tranquila, escuchando el caso, y aparece una señora vestida de paciente, llorando, gritando, vociferando, y me coge así. Y me suspende. Y yo dije, ay, madre, yo no he hecho nada. Es lo primero que tú dices. Esta no es un paciente. Aquí no está pasando nada. Y a la paciente me la quitaron y se la llevaron llorando, vociferando, a la sala donde le aplicaron electrochoque. A mí me tocó esa etapa de la psicología clínica, donde se aplicaba electrochoque, se colocaban las camisas de fuerza, y además se hacían incisiones y excisiones, y se trabajaba para reducir la agresividad. Regina se llamaba esta paciente. Nunca se me olvida, porque Regina se me acercó y realmente yo no hice nada. No hice nada por Regina. Regina es una persona como tú y como yo. Hay muchas Reginas. Quizá yo tengo muchas cosas de esa, Regina. Tantas caras, tantos rostros. Yo me di cuenta. Yo estaba ahí, pero no estuve para el momento que ella me necesitó. A mí me buscó y yo no hice nada. Adicta, completamente adicta, perdida en el alcohol y en las drogas. Y eso me hizo cambiar. Ese mismo día llegué a mi casa y hice un cartelito en el que dije, y Regina se acercó a mí y yo no hice nada. Y dije, esto me tiene que ser un instructivo. Tiene que ser una lección. Tiene que cambiar mi vida. Yo no puedo salir a seguirme la jugando como profesora, investigadora y terapeuta por la enfermedad. Aquí ya no había nada que hacer. Muy pocas cosas que hacer. Y el caso contundente era, pues démosle electrochoque. ¿Por qué? ¿Por qué pasan las cosas? Uno siempre se tiene que preguntar cosas. No podemos esperar a estar enfermos. La sociedad de consumo nos tiene enfermos, alienados a todos. Y no estamos haciendo nada. Y yo dije, esto no puede ser cantaleta. Tiene que ser un trabajo importante. Y empecé a evolucionar en este tema del consumo responsable y el comercio justo. Y fui estudiando mucho el fenómeno del comportamiento de compra y de consumo. Y entre más lo estudiaba, me daba cuenta que los patrones de conducta se adquieren en casa. Que la herencia, más que un factor biológico, es un factor sociológico y cultural. Y que si empezamos a educarnos para la compra y el consumo desde tempranas edades, la cosa no iría a máximos o a desbordes, como nos pasó con el caso de Regina. Salud mental, compra, consumo. Estamos en el mundo donde hay una locura desenfrenada del hedonismo, del placer por el placer, del oportunismo, de lo impulsivo y de lo compulsivo en el consumo. Y yo sigo planteándome preguntas que ojalá valga la pena responder. Y en esta ruta investigativa, el reto es muy complicado. A todos nos gusta comprar y a todos nos gusta consumir. Quiero decirte, tú siempre, si tienes una mujer al lado, dices, no, es que las mujeres consumen mucho. Y no, hombres y mujeres consumen. Lo que pasa es que las mujeres tenemos más predilección por los accesorios, por las cosas pequeñas. Pero cuando el hombre se compra algo por impulso, es una cosa costosa. No da mucha vuelta para comprar, pero también la fascinación de la compra en la sociedad contemporánea. Van evolucionando mis preguntas, los saberes, las direcciones que me voy planteando. Y yo empiezo a preguntarme, Cristi, yo empiezo a preguntarme a ver cómo hacer para lograr una diferencia. Y yo dije, vamos a hacerlo sencillo porque si no se le puede explicar desde temprana edad en la educación a los niños qué hacer para ser más responsables y no unir la sociedad de consumo en favor de causas más justas, pues va a ser complicado. Y intentándolo a ser simple, nos planteamos el modelo y refrescamos teorías del modelo de las cuatro R's. Invitación a reducir, que es el acto más importante del consumo. Reduce, por favor, la distancia con el que tienes al lado. Dale un abrazo. Acarícialo. Dile, te siento cerca. Aquí estamos. Reutiliza, recicla y responsabilízate. Poco a poco vamos a adentrarnos en esta fascinante aventura del consumo responsable. Pero, por favor, quiero que no olvides una palabra clave. Si quieres cambiar tu paradigma, atrévete. Atrévete. Se puede. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Básicamente, el consumo positivo y la compra responsable. Vamos a meternos aquí. Qué pasa en el consumo positivo y compra responsable. Este es un escenario donde tomas decisiones todos los días. Todos los días estamos consumiendo y comprando. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cómo nos vamos desenvolviendo aquí en esta oportunidad de comprensión sumando. Hemos diseñado pruebas. Hemos estandarizado test. Hemos medido el impacto que esto tiene en dinamizar las cuatro R's. Pero seguíamos en la necesidad de seguir estudiando a ver los prototipos. Entonces, da mucha tristeza cuando el consumidor este, que es capaz de hacer una compra responsable, no es tan honesto consigo mismo en su consumo. Y él es arrepentido. Y él es así. Pero más triste es ver este, el que me recuerda mucho a Regina, este que está aquí. Este es una persona que tiene un consumo inadecuado porque hace también compras irresponsables. Estamos trabajando por el modelo de las cuatro R's. El desafío es que la persona pueda medirse, saberse como consumidor, ubicarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí hay una cosa positiva. Esta persona hace un consumo favorable, pero no compra tan bien. Y hay unos tipos y prototipos que hemos ido estudiando del consumo, pero hoy quiero presentarles esto. Mi carro, 30 años, tiene mi carrito. Todo le funciona. Me da mucha risa porque en los semáforos a mí me paran y me dicen, ajá, señor, y lo venden. ¿Cuánto le costó? Empecé con el modelo de Rafa Amigo Fiel y terminando los resultados de mi tesis doctoral, me di cuenta de uno de los errores graves que hemos cometido los teóricos, los investigadores. Entonces, nosotros hacemos la realidad compleja y el consumidor cuando quiere verse en su práctica de consumo no la entiende muy bien. Y fuimos evolucionando con una familia que diseñamos llamada Familia Rueda, que representa las cuatro R's. Ramón reduce, importantísimo, el acto de consumo alrededor de la reducción. Él tiene que ser cada vez más hábil. ¿Qué hemos logrado? 1.284 personas y muchos eventos alrededor de reducir, y no es solo reducir gastos de plata. Resultados preliminares de investigaciones revelan que la gente sí está dispuesta a compartir sus cosas, a reducir monóxido, carros compartidos. ¿Qué foto tan la Biblia esta? Hace poco, mi hermana se pone el vestido que yo usé en un matrimonio reciente. Y no nos da pena que salgan las fotos en Facebook. Y el vestido es precioso y si a alguno de ustedes le gusta, bienvenido, lo pueden reutilizar. Tenemos que habituarnos a compartir y a reutilizar. La niña que es la preciosa de la familia, aquí usted está pasando más rápido, está impactada, Rita, con el reutilizar, 19.200 aproximadamente, reciclar, reducir, reutilizar, rosita tiene que aprender, separación de residuos, murales preciosos, 10.000 rositas con material reciclado y muchas otras cosas que van pasando en esta dinámica del consumo. Todos somos responsables. El reto que te tengo es el siguiente, métete con nosotros en esta dinámica de consumo, suma por las cuatro R's. Por favor, ubícate conmigo así, pónganse de pie todos. Señor, hay una musiquita por ahí. Listo, dale, pongan así la línea, la diagonal, vamos sumando, reduce, recicla, reutiliza, vamos para allá, muévanse, pila, vamos, métanse, dale, dale, vayan, todos para acá, listo, muchas gracias.